Yo soy Laura, soy colombiana y ya sé muchísimas cosas sobre mi país. Colombia está ubicado al noroccidente de América del Sur y es el único país de esta zona que está bañado por dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. También hacen parte de su territorio las islas caribeñas de San Andrés y Provincia y de Corcona, Corconilla y Malpelo en el Pacífico. Nuestros países vecinos son Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. Colombia tiene 1.141.748 km2 y este espacio lo compartimos más de 40 millones de habitantes. A Colombia la atraviesa la cordillera de los Andes que ocupa el centro y el oeste del país. En la costa atlántica se encuentra nada más y nada menos que la montaña costera más grande del mundo, es la Sierra Nevada de Santa Marta que va desde el nivel del mar hasta alcanzar la nieve. Es que tenemos de todos los océanos, 3 cordilleras, grandes ríos, nevados, volcanes y selva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!